Buena gente como le guste, yo soy AGT y me va muy bien, ahora siéntese y... Che pero no ves que eso no pega ni con moco? Pero por que no te vas a grabar el ojo? Ah, ahi esta grabando, esperen que ponga conectar el celular... A ver, ahi esta... Si, si los directos de los videos de Dark Souls habrán notado y les habrán comentado que estoy teniendo una tos así... Como una flema muy importante estos días Y el mate, osea mantener digamos lo que es la garganta lubricada Me ayuda un montón a no toser Y el mate pese a que sea una bebida caliente y que me gusta mucho, me ayuda a mantener la garganta digamos húmeda Así que este directo voy a estar tomando, este directo, este video voy a estar tomando mate en alevosía Vanamato y maestra como va, mi nombre es AGT y aquí les traigo un nuevo capitulo de Pokémon, Geekotas, o sea fíjate En el directo y capitulo anterior Conseguimos la ultima medalla de la Región de Canto Conseguimos la ultima medalla de la Región de Canto, logramos... Ah, lo que destrabó digamos la revancha para la Liga Pokémon, así que los entrenadores de la Liga Pokémon van a tener todos los Pokémon leviados Que más, que más Y también avanzamos con la historia de nuestro rival, que lo encontramos en la Ruta 3 y después en el túnel roca, en el túnel que es una ciudad plateada creo que era Acá tengo un poco chido Esta ciudad, si ciudad plateada con ciudad celeste, lo encontramos acá digamos, en el Monte Luna no, en el Monte Luna Después lo encontramos en la Guardia Dragón, enfrentamos a Débora Meltroso y a Lance Y a Lance El campeón, el ex campeón de la Liga Pokémon Y... Dije que ayudaba, no quería la pagacea definitiva Y... Le dimos un intento a la Liga Pokémon Todo esto en directo, lo que estoy hablando Le dimos un intento a la Liga Pokémon y mis Pokémon se vieron superados enormemente debido a falta de entrenamiento Porque ya estábamos... Era mucha la diferencia que había en determinado punto La Liga original era llevarlos todas a nivel 60 mínimo Pero medio paja y dije... Vamos a poner un poco más de emoción Estuve casi todos a nivel 58 excepto estos dos, Hawkeye y Raúl Que avanzaron a nivel 59 porque me agarraron con más paciencia en ese momento Eh... Los otros no avanzaban porque... Era que se hacía demasiado tedioso Y... No creo que haga tanta falta Simplemente tengo que estar bien al... Al... Al pelo con las estrategias Eh... Tanto de combate como... De... Uso de objetos Porque... Intermediablemente voy a tener que usar objetos Lo que me preocupa son... Tanto las di proporciones como... ¿Cuánta plata tengo? Hmm... Ante la duda, no le fui a pedir plata a mi vieja Así que... O sea, pedir plata Recuperar mi plata de las manos de mi vieja Dos... De hecho es justito Es que es 93 pesos Sí, 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 ya sé que no tengo dinero suficiente Ah, cierto Y acá son los otros botones En fin Uh... Ah... Para que esté encima tenía borrasposa Me acuerdo que tenía una borrasposa Eh... Yo tengo la garganta red AXAN AXAN No sé si te llevo dos puntos ahí Una coma Ay Dios Vamos, vamos que se puede Vamos que se puede AXAN AXAN Espera ¿Vas a participar ahora? ¿Vas a participar ahora en la liga Pokémon? Yo creo que deberías abandonar La idea Pues mis Pokémon están Muy bien entrenados Y van a acabar contigo Esta vez ¡Enfrentas a mí! Ahí estoy haciendo un esfuerzo terrible por... Con la garganta Oh, fuck me Este era cero y no me acuerdo si lo siniestro Vamos a probar si el terremoto funciona ¿El terremoto suele funcionar con casi todo? Hijo de puta ¿Y una fuerza? Una fuerza funciona mejor por lo visto Bien Vamos a Aldebaran Después vamos Oh, locos son Vamos consiguiendo buenos Puse a Susy porque es psíquico ahí Aparte tiene triturar Entonces sus ataques psíquicos no van a ser tan efectivos Lo voy a reducir Aunque creo que si tiene un ataque de lucha Problemático Pero bueno Como anda certera Pero confío en la defensa de Susy Bien Bien, 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 bien Crobat Eh... Veneno, hielo Ah, este es más la velocidad del crobat Eh... Si logro aguantarme aunque sea un golpe de crobat No risco Es lo que me... Tendría que haber cambiado Eh... No importa, no importa, no importa, no importa No importa, no importa Eh... porque tengo a Raulito Paranormal Aire afilado no va a ser una gran cosa Y para normal le debería hacer mucho daño Creo que todavía tiene el polvo estelar Pues hot Como es volador Eh... normal No es... Muy efectivo Resta el artetito Creo que le debería hacer una profecía por las dudas Un aire afilado Ah... por las dudas que... Quiere empezar a hacer cosas raras Hijo de puta No, no, si... Eh... A ver... Fuck... No, no, voy a usar un objeto Eh... Puta, recién que había comprado una hiperpoción y ya Me estoy fijando que la gran mayoría de los pókemos ya tienen un nivel Eh... De... Pókemos Eh... Fuck Eh... No, psico cambio no va a funcionar Fuck you O tal vez si funcione A ver... Fuck you Eh... Puta que te parió No retrocedas Bien Bien, bien, Raulito Bien Bien, Raulito Magnetón Eh... Hmm... Eh... Oh... ¿Qué movimientos tenía? Trepa roca... Hmm... Vamos a probar con Panchito Que tiene muy buena defensa especial Así que... Debería poder hacerle frente con relativa... Eh... Bah, igual no era... Oh... Fuck, el tema es ese, la parálisis Eh... Vamos, vamos, vamos Bien Fuck Mal Eh... Claro, me olvidé del tipo acero Eh... A ver, titurar Pero dudo que sea mucho más efectivo No Voy a seguir usando trepa roca porque puede llegar a confundir al enemigo y eso... Me ayudaría enormemente Bien De hecho de que se confunda Me va... Me va a agarrar un poquito el... No importa, no importa, no importa Porque aún así me curo Perfecto, vamos, 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 vamos Hijo de puta Ah... Ah... Forro... Bueno... No importa, no importa, no importa, no importa ¡Fuck you! Un golpe A la mierda A la mierda, aquí de impacto Ah... Fuck you Eh... Es decir, si eso no funcionaba, ya estaba Pero no, todavía no Todavía quedan cosas por hacer Eh... No es muy eficaz No es muy eficaz Pero... Hago bastante daño No importa Y Aldebaran tiene una buena defensa Bien, 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 bien Era tan grande la defensa Como la de... Panchito No es muy concreto Pero... Es una defensa... Considerable Re74 Re96 Re74 jajaja, Raulito oh, pará eso, estaba pensando ah, funciona el psico, cambio? para hijo de p*** no me hagas esto Vamos a usar otro restaurante Me cago en bien No me mates a Raulito Voy tu bomba lodo Déjame de joder La concha es tu hermana Pero me cago Da Raulito Pero dale Raulito Raulito me estoy enojando Ok Vamos a ver Buena avanza A la mierda Vos y tu rayo confuso Lo peor es que creo que va a ser No, porque tiene la bomba lodo Bien Ah, yo me acuerdo que es este No, vamos a seguir luchando Pasemos Tico taladro No, 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 no Cerro el cronómetro Qué pelotudo Puta madre Ay Dios Me pasa por estar prestando atención a más de una cosa a la vez Así que te gusta andar de morrisquito Pensaba que podías Pensabas que podías hacer algo Que podías hacer algo No sé Algo Dijo cosas Ok Ah, no, sí Estamos, estamos, estamos No se me cerró Vamos a restaurar el cronómetro Perfecto Lo sabía Con suerte lo puedo paralizar O tal vez no Pero un batidito Ya demostré que puedo ser más rápido que él Así que Perfecto Perfecto Proviso debilitado Y se ha ganado una chorronada de puntos Vale He partido Malición Sigo sin ganar Tengo que confiar más en mi Pokémon Adiós Dame de ser eso Perdona por haberte hecho perder el tiempo No olvides restaurar los peces de tu Pokémon Si vas a enfrentarte al campeón Oh, ahora no tiene consideración Hola Tony Hola, soy Tony ¿Qué tal? ¿Lo sabías? Ahora fue el primer Pokémon que Bill capturó Ya nos hablamos Ah, y la voz de Axon Me dejó Como es una voz rasposa Me dejó la voz rasposa Bueno Miren Llámenme Abusivo Pero Dado que tengo La voz así Y Que hace rato Que no tienen cosas de Pokémon Porque Estuve haciendo mucho de Axon Porque me era más fácil Porque no tenía que levear Acá los Pokémon Sí Vamos a lo siguiente Este capítulo Va a ser un capítulo cortito De 15 minutos Que queda acá El siguiente capítulo Ya así tratamos de hacerle un run completo A la Liga Pokémon Por lo menos Mientras me dé el tiempo Y el cuero Y todo Eh, ¿cuánta plata tengo? A ver si puedo ¿Alcanza a ver para un restaurar todito? Aunque sea Uno Uno Bueno Vamos a hacer eso Voy a Voy a cortar el capítulo acá Y nos vemos en el próximo capítulo Yo mientras voy a ir a buscar plata Lo de mi vieja Para Para poder pagarme los Los restauradores Teditos Que Que fui Perdiendo por ahí En fin Más y más Que Dios lo bendiga Y eso es lo que vendió La verdad Muchos obtenemos En el próximo capítulo De Pokémon Chiar Gold Eso es Un tipo Chau Chau